Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita Bueno, queríamos saludarte, desearte un feliz cumpleaños Nos hubiese encantado estar allí con ustedes para compartir con mis hermosas sobrinas Compartir contigo, pero bueno, de la distancia te digo que estamos muy presentes Que te extrañamos mucho y quería compartir con ustedes una pequeña anécdota O paradoja, ¿no? Cuando éramos pequeños, por la diferencia de edad, nunca pudimos jugar juntos En las diferentes canchas de Montalbán Sin embargo, gracias a la vida nosotros pudimos jugar juntos en el Caracas Fútbol Club En el equipo de Nuestros Amores, en la Binotinto y en algunos otros clubes más Así que paradojicamente no juguemos cuando pequeños, pero más adelante sí pudimos hacerlo y jugar juntos Entonces, nuevamente, feliz cumpleaños hermano, un fuerte abrazo Saludate Miki Hola tío Miki, te quiero mucho, feliz cumpleaños Vida, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Queremos desearte hoy lo mejor del mundo, eres lo máximo para nosotros Gracias a ti, llevo 20 en física Te amamos mucho Un día antes de nacer mi hija Flavia, un 6 de febrero del 2011 Aquí con el Aragua Fútbol Club Cuando le ganamos 4 a 0 el Zulia Para mí ese es y seguirá siendo el mejor juguete Mi veli cumpleaños Te quiero